Buenas tardes, bueno, bueno, ok, malo, malo. Con mucho gusto, coincidiendo con el Padre Oscar de Hermosillo, que también está aquí porque más o menos hace un aniversario de su sacerdocio, entonces les comprometo a orar por su vocación, que llegue a terminar con un gran, gran santo y que la Virgen le proteja. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén. La gracia de las decisiones de Cristo, el amor del Padre, la comandante del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pedimos a la Virgen la gracia también de un profundo arrepentimiento como tuvo Francisco. Francisco, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obre o misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, instruidos por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, concédenos que te servimos fielmente con una santa austeridad de vida y perseveremos unidos en la plegaria. Por eso, Señor, es tu Cristo, tu Hijo. Llorené contigo en la verdad, Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Mirad, hoy os enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Observándolos y cumplirlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán, ciertamente es un pueblo sabio e inteligente, es esta gran nación porque donde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos y donde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy. Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios Glorifica al Señor Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Él envía su mensajero a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Glorifica al Señor Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob, sus discretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Glorifica al Señor Glorifica al Señor Glorifica al Señor Jerusalén Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor. Señor Jesús Jesús Todos Honor y gloria a ti, Señor Jesús Jesús Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad, os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de los uno solo de los preceptos menos importantes. Y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero a quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Señor Siéntense, por favor. Voy a decir tres cositas. Y los que me conocen dicen, nunca son cositas. Son cosotes. Ya saben que yo voy... Bueno, ahorita no, pero a veces digo como diez veces, ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Y la gente da la cara de... Ajá. Solamente un punto. No he venido a abolir la ley, sino a dar a plenitud a la ley. Y uno de los libros míos sobre la apologética es uno de los argumentos de que nosotros porque veneramos a María. Veneramos a María por el Padre y Hijo Espíritu Santo. Y Jesús, que habrá cumplido perfectamente, eternamente, infinitamente la ley, porque es hombre de Dios, perfectamente cumplió el cuarto mandamiento, honra a tu padre y tu madre. Jesús, perfectamente, eternamente, infinitamente honra a su madre. Y yo siendo seguidor de él voy a hacer lo mismo por esta parte. Por otra parte, ya que estamos en la primera misa juntos, recordando el ángel de Fátima en su tercera aparición, cuando Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente. Os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y si él está diciendo que es cuerpo, sangre, alma y divinidad, y él está adorando profundamente, cuando nosotros también podemos, especialmente que él no, como dijimos, él no comulgó y nosotros vamos a comulgar. Y pido a mi ángel de la guardia que me ayude a tener la fe y la reverencia hacia Jesús sacramentado. Y bueno, para advertirles en estas dos semanas y cacho de peregrinar, vamos a estar mirando, espero, espero, si Dios quiere, Palabras textuales de Juan Pablo II en 1997, él dijo cuando estaba canonizando a San Aníbal de Francha, algunos quizás ya saben de qué se trata, él era uno de los directores más informales, no asignado por el obispo, pero por lo menos aconsejaba a Luisa Pecareta, y consiguió la Imprimatur, o Niki Lopstad, por los primeros 19 libros, y después falleció. Vamos a conocer la nueva y divina santidad, lo que Juan Pablo II dijo en su canonización. Y algunos han dicho, ¿qué es eso de nueva? ¿qué es eso de divina santidad? Y vamos a darnos cuenta que la profecía de San Luis María Grignón de Montfort en su tratado de la vera devoción en el siglo XVII, San Luis dice que en el futuro la Virgen va a formar los más grandes santos en la historia de la iglesia, serán los apóstoles de los últimos tiempos, serán como los cedros de Líbano en comparación con los otros santos. Cuando comienza esto, él dice, yo no sé, no sé, pero va a suceder. Y al final del siglo XVIII, comienza a aparecer en la iglesia santos con otro nivel de santidad. Algunos son mexicanos, por ejemplo, la beata Concepción Cabrera de Armida. Ella, de repente Jesús dice a Conchita Cabrera, te voy a dar algo más. Y ella, ¿cómo hago más? Si tú y yo estamos casados, matrimonio místico, era la séptima, la más alta nivel de santidad que se sabía por siglos. Y Jesús dijo, ¿tú crees que tengo límites, son solamente siete? Y prepárate para cuando mi iglesia celebra mi encarnación. Y ella pensaba que el siguiente mes, porque era en febrero que Jesús dijo esto, el 25 de marzo, y nada, y nada. Hasta nueve años cuando en la comunión, el 25 de marzo, en 1906, en la comunión Jesús dice, voy a encarnarme en ti. Y es infinitamente más grande que el matrimonio místico. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué? Estamos en un momento muy, muy, muy especial. No solamente porque estamos aquí en Fátima, precisamente, pero también estamos en el mes de marzo de San José. Vamos a ver cosas nuevas en San José, cosas que han sucedido en algunas apariciones aprobadas. Nuestro Señor de América, por ejemplo, Azor Newseal, sobre San José, para poder aprovechar este gran santo. Vamos a hablar mucho de él y sus ocho dolores y gozos, y otras cosas. Pero también porque estamos en ese momento de la nueva y divina santidad, que estamos invitados por Jesús, por la generosidad de la divinidad, de llegar a un nivel de santidad jamás conocido en la historia de la iglesia. Si yo no hablo de esas cosas, sería como si San Pablo, después de conocer a Jesús y entender que hay una nueva alianza, un nuevo testamento, por decirlo así, si él llega a la sinagoga de Fátima y dice, ¿qué tal si hablamos de Moisés? Ay, queremos mucho a Moisés, pero no hay otra cosa, padre, no hay algo, a mí, Pablo, no hay algo diferente. Ah, claro, el nuevo testamento. Entonces, vamos a darnos cuenta de que Dios está derramando gracias, o ofreciendo derramar gracias, que nunca se ha visto en la historia de la iglesia. Y uno de ellos es la nueva y divina santidad, especialmente de Luisa. Y darnos cuenta que hay, según Jesús, Jesús dijo, en mi padre y yo, creamos los nueve coros de los ángeles. Pero está formando los nueve coros de los hijos de la divina voluntad. Y diferente a los ángeles, serafines, tronos, dominaciones, ellos van a estar en su coro toda la eternidad. Pero nosotros, con conocimiento y amor y fe, podemos llegar a otro nivel en el cielo, otro coro de los hijos de la divina voluntad. Un día, en un avión estaba orando y le dije a Jesús, Señor, hazme un gran santo, te conviene. Porque más alto en el cielo, más voy a adorar y amarlo. Y sentí que Él dijo, déjame hacerlo. Y yo pensé, bueno, como cantinflas, ahí está el detalle. Déjame hacerlo. Oh, sí, claro. Bueno, sí, esperamos que la Virgen siga moldeándonos con el alferero para que ella, que es perfecta molde de Jesús, lo que ella hizo con Jesús dentro de ella nueve meses y todos sus 33 años, que haga nosotros otro Jesús, que María nos forma en otro Jesús, para la gloria del Padre. Ella quiere esto. Ella quiere esto, claro. Y su inmaculado corazón es el seno espiritual donde nos va a formar en otro Jesús. Para la gloria de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón, pero me dijeron que tiene que terminar antes de las nueve de la noche, por eso estoy apurándome. Los ponemos de pie. Y ofrecemos al Padre, por intercesión de Jesús y María Santísima, nuestras peticiones. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, que siempre sea guiado, orientado por el Espíritu Santo en su labor o misión pastoral. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Que haya paz en Ucrania, en el mundo, en algunos lugares en África y en Asia también. Que no haya otra cosa con Taiwán, con China. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Por todos los que trabajan aquí en este santuario, todos los que han pasado por aquí, especialmente por la santidad de los sacerdotes. Oremos al Señor. Para que termine el aborto en México y en el mundo, para los niños de la calle y los indigentes, para que termine también, o para los matrimonios y familias en crisis, oremos al Señor. Porque aumente el número de vocaciones al sacerdocio y vida religiosa, oremos al Señor. Por todo lo que ustedes llevan en sus corazones, que les da tristeza, que les da preocupación, les distraiga, que entrega a sus familias su situación financiera, de salud, económica, etcétera, de familia. Entregamos todo esto a Jesús por María Santísima. Oremos al Señor. Por intercesión de Santos Jacinta y Francisco, mamita María, te pedimos que llevan nuestras ofrendas, nuestras peticiones, para que vinimos aquí al trono del Padre. Y nos dé la gracia, Dios Padre, por intercesión de María, te recibí la plenitud de las gracias que Dios nos quiere dar en estos días. Para terminar cada vez más enamorados de Jesús y de María. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Con la ofrenda de estos dones, Señor, recibe las súplicas de tu pueblo y defiende de todo peligro a los que ahora celebramos tus misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diciéramos gracias mediante la abstenencia para que nosotros pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo y imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza. Te alabamos con una sola voz, diciendo Santo, 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 Santo ¡Santo! El Señor, hosana en la sáktura, bendito es el que viene en nombre del Señor, Mucho, gracias, Jesús. ¿Crees que menciona el sacro de la sacro de Cristo? Se olvida que el sacro de Cristo y la comida. Lo de tus en la tierra, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Señor, santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por eso Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santifiques todo y congregues a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor en sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, sino nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y le dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. que me guste Amén. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuyo inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con la Virgen María, Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Bispo Deus, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cuántos padres nuestros habrán orado Jacinta, Francisco, Lucía, en la divina voluntad, tomamos todos estos padres nuestros y los ofrecemos junto con nuestro pobre Padre Nuestro para que aumente nuestra fe. Fierta la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú es el reino, tú el poder, gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concede la paz, la unidad, tú que vivís y renas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos el saludo de la paz. La paz. La rica y la gran santa. Dándose posible. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos, 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 danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Por alguna razón, pensando ahorita en Santa Teresita, del niño Jesús, tienes que leer su biografía. Historia de un alma. Imagínate, 24 años y doctora de la iglesia. Algo dijo correcto. Además, dentro de un año de su muerte, 450 obispos en el mundo están pidiendo al Vaticano que la... Si era canonizada, santa. Ella la menciona porque ella decía antes de comulgar, mamita María, entra en mi corazón. Porque al comulgar, Jesús va a decir, hola, ma. Y va a decir, tú que adoras a Jesús dentro de mí, yo agrego mi parte, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, los invitados a la sede del Señor. Señor, yo no soy Dios que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre, ¿hay que poder quedarse primero? Ah, ya, sí, sí, sí. Gracias. 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 Amén. 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 Señor, te bendiga, te llena de su amor. Fátima no solamente es la madre, donde está la madre está Jesús. Recordamos que la tercera aparición del ángel adoró al santísimo sacramento. Profundamente de los días tocando la cabeza de la tierra. Y en la primera aparición en mayo, de la luz que salió del corazón de María, los niños veían el santísimo sacramento. Y yo no soy fátimaólogo, pero si dicen en el 13 de octubre, la danza del sol, yo digo era la bendición con la custodia. O sea, ven el sol, otra cosa, ponense muy, muy blanco, muy radiante, con rayos y zigzagueando. Pero, mamita, ayúdame a enamorarme, 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 enloquecerme, obsesionarme con Jesús sacramentado, Jesús en todo su ser. Señor, que nos santifique la comida celestial que hemos recibido, para que, libres de nuestros errores, podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Conceda a tu pueblo, Dios nuestro, una voluntad agradable a ti, para que le otorgaras todas clases de, otorgarás todas clases de bienes a hacerle conforme a tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, le sienes sobre ustedes. Amén. A glorificar a Dios con nuestras vidas, nos podemos ir en paz. De vos, gracias. Y en agradecimiento por la presencia del Padre Oscar, le damos una Ave María para él y para todo su trabajo pastoral. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito se fruta tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Gracias a ti también.